Cambiamos de tema, hablemos de lo que ha sucedido en el caso que se sigue en contra de los hermanos Valdez Pais, acusados de participar en la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg. ¿Sabe usted hoy el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, aseguró que se ha violado el derecho humano de los hermanos Valdez Pais? El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, afirmó que se han violado los derechos humanos de los hermanos Valdez Pais, quienes permanecen desde hace 32 meses en prisión preventiva, por encontrarse vinculados en el asesinato de Rodrigo Rosenberg. Los hermanos aún no han podido rendir su primera declaración ante la justicia. Resolvimos declarar la violación al debido proceso y al derecho a ser juzgados en un plazo razonable de los denunciantes José Eduardo Valdez Pais y Francisco Ramón Valdez Pais, en su calidad de sindicados, dentro del proceso penal que apareció identificado. Es decir, es uno de los tantos casos y efectivamente a los hermanos Valdez Pais se les ha violado el debido proceso y el derecho a ser juzgados en un plazo razonable, entre otros muchos casos, en los denominados presos sin condena que están esperando a ver cuándo llega el momento de declarar y poder demostrar su responsabilidad o no en los hechos que se les importan. Los Valdez Pais aseguran que la CICIG y el Ministerio Público llevan dos años y medio de entorpecer el proceso penal en su contra. Ellos ya denunciaron a instituciones internacionales los impedimentos en el proceso. Los hermanos Valdez Pais se entregaron voluntariamente a la justicia el 28 de julio del 2010 y se encuentran sindicados por el delito de homicidio en grado de complicidad.